Es como una final, jugarla así como una final es un partido muy importante para nosotros para poder seguir allá arriba, mantenernos en unos buenos lugares y ya como te lo dije es un partido que es como una final y hay que ganarla. He intentado mucho en lo que va a este torneo, a lo mejor no se me han dado las cosas pero he intentado de cualquier manera hacer una diferencia ahí en la cancha. Yo veo que un disparo ahí de media distancia es muy útil por el rival porque juegan muy cerrados, juegan a pelear, a luchar, entonces yo creo que es un buen recurso para ahí sumar algo en el partido. Puede que sea una cancha difícil pero nosotros tenemos bien en claro que para nosotros es un partido muy importante para demostrar del equipo que estamos hechos, entonces yo creo que todo puede llegar a un final, podemos ir a ganarles, entonces yo creo que el equipo está mentalizado a ganar el partido. En generar, en hacer goles en lo que yo estaba acostumbrado a hacer, yo creo que ahí me faltó un poco pero yo creo que siempre las ganas y siempre la disposición siempre la tengo para que las cosas salgan bien. Entonces si no me salen bien es porque las he intentado, entonces no digo que fue malo pero tampoco digo que fue tan como yo lo esperaba, pero de que intento hacer las cosas y a que el equipo mejore, a lo mejor no puedo hacer yo los goles pero puede ser que mi compañero los haga, entonces lo importante es que ganemos en equipo. Gracias. Gracias por ver el video.